No sé cómo pasó Que mi mente te extrañaba y recuerdo contigo cuando me llamabas todos los domingos Me trataba mal aunque sabía que yo te amaba y jugabas conmigo Y yo sabía de Messi que tomaba Pepsi ¿Qué? ¿Qué? Que yo sabía de Messi que tomaba Pepsi Que yo sabía de Messi que tomaba Pepsi Que yo sabía de Messi que tomaba Pepsi